todos buenos días para todos ustedes y feliz navidad para todos los integrantes de nación asense y obviamente los seguidores de este canal señores no sé si este será el último vídeo de la plataforma pero estamos 27 ya de diciembre de 2021 por cierto le quiero recordar que por favor se suscriba al canal oficial de nación asense que es este y por favor síganme activen las notificaciones de la me gusta a este contenido que siempre subo para ustedes mi gente yo quería mostrarle algo a ustedes quería mostrarles cuánto más o menos se puede ganar cuando se puede ganar con google access durante todo un año cuánto tú puedes ganar durante un año con google access señores con seis páginas con seis páginas tú puedes lograr ganancias más o menos de esta cantidad que ustedes ven aquí en amarillo esta cantidad que está aquí obviamente a esto aquí hay que restarle a esto hay que restarle inversión faltó una inversión déjame poner por aquí inversión menos inversión de tráfico señores hay mucho tráfico gratis sí pero también hay de pago hay de pago hay una inversión que hay que restarla aquí porque se paga tráfico en alguna plataforma si ustedes vieron la actualización el que ha visto la actualización yo le enseño hay una cuenta publicitaria donde ha gastado durante todo un año yo creo que por todo por todo lo del año lo que iba del año hacen como semana varias semanas atrás yo pienso si mal no me equivoco se gastan entre siete mil y ocho mil dólares yo voy a poner vamos a redondearlo vamos a llevarlo a ocho mil dólares a ocho mil dólares déjame copiar la fuente más o menos más o menos vamos a poner 57 vamos a poner 57 vamos a poner 7 mil dólares más o menos una ganancia de neta de 50 mil más o menos más o menos todavía no es neta todavía no es neta inversión esto en tráfico vamos a poner aquí esto de tráfico menos tráfico falta el tráfico falta hosting entre otras cosas bueno vamos a poner inversión vamos a ponerle su menos 10 mil aquí un ejemplo menos 10 mil falta un cero vamos a darle auto suma esta cantidad vamos a ahora sí ahí estamos ahí estamos vamos a ponerle hay una cifra más o menos asequible sería más o menos esa cantidad señores aquí en mi país 47 mil dólares se puede vivir con eso sí claro que sí eso es aquí más o menos una cate eso es más o menos eso es más o menos cuarenta y siete mil por 56 son dos millones seiscientos mil pesos señores se puede vivir de axel claro que sí dos millones dividido entre 12 meses 12 meses tú más o menos hace un aproximado de 200 mil pesos dominicano dividido entre 56 tú más o menos hay un margen de 3000 dólares mensual más o menos que no está nada más señores no está nada más esto es con seis páginas web trabajándola que en un promedio de un 70 por ciento de trabajo si hubiera una media si hubiera una un porcentaje de 1 a 100 con un 60 yo diría por ciento de trabajo tú puedes generar esa cantidad con seis páginas web así como lo escucha con ser página web tú puedes lograr más o menos esa cantidad de dinero mensual mensual ahí está el número de página web a de ese punto o sea el código caput de la parte de la cuenta de axel en la web los cobros mensuales mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre me 1 me 2 me 3 me 4 hasta me 12 ahí están todas las páginas todas las páginas cuánto cobra mes tras mes entonces mi gente falta todavía obviamente falta el mes de diciembre que lo pagan en enero en enero pero más o menos lo que lleva hecho uno pone ahí lo que lleva lo que más o menos lleva una media de lo que va a cobrar para enero y hay unos cuadras más o menos para cuadrar pero señores se puede vivir de axel claro que sí cuánto tú puedes ganar al año con axel más o menos esa cantidad obviamente con una inversión decente en tráfico hay tráfico gratis yo no le explicaba a ustedes hay muchísimas fuentes de tráfico gratis que el que ha visto mi método lo sabe hay mucha gente que por equio por r prefieren trabajar de otra manera y yo lo veo accesible voy a también a dar nosotros en el método nosotros hay un una fuente de tráfico que es para el trabajo con tráfico adulto más no es porno es adulto pero también hay otra fuente de tráfico y yo no sé por qué se enfocan solamente en adulta muchos de ustedes se enfocan mucho en adulta hay otras fuentes de tráfico que son buenas yo le he dicho a ustedes que lo dicho de lo dicho de de becas estudiantiles es muy bueno ese nicho de bastante bueno que se puede trabajar de juego videojuego que se los videojuegos ahora están en la paleta obviamente lo único que tú tienes que tener es mucha creatividad mucha creatividad entonces mi gente le voy a pedir que por favor me sigan aquí en tráfico accen que es el instagram oficial de nación asense donde siempre estamos subiendo contenido bueno para ustedes así que por favor síganme ahí alguna vez estoy en vivo por ahí síganme ahí por favor se lo voy a agradecer activa también las notificaciones activa las notificaciones aquí en tu instagram también para que te enteres de todo lo que estamos subiendo de igual manera te quiero pedir que nos sigas en los grupos que hay de en los grupos de telegram que nosotros tenemos y verifica la plataforma nueva que tenemos también que de nación asense hemos dado un giro para bien de todo el equipo de nación asense mi gente se le quiere te invito a que vea este vídeo de la nueva actualización se llama tráfico cash tráfico cash se llama la nueva actualización de nación asense mi gente se le quiere yo quiero subir más contenido de aquí hasta fin de año feliz fin de año y próspero año nuevo le deseo de aquí desde mi desde mi corazón y le mando saludos a todos ustedes que dios me lo cuide y feliz año nuevo y próspero año para todos ustedes se le quiere por favor como te dije suscríbete a este canal activa las notificaciones dale a seguir dale a me gusta y nos vemos señores se le quiere bye